Si estás a punto. Y que nos pareció importante que ahora sí estuviéramos todo el equipo aquí para que nos conocieran las caras a todos y pues si hay alguna pregunta que le quieran hacer a cualquiera, ya saben que los comentarios están listos para lo que necesiten. Les vamos a contar un poquito el día de hoy en esta hora, que espero que se nos pase rápido por lo interesantísimo de lo que vamos a hablar. Les vamos a contar un poquito sobre cómo vamos con el tercer misterio y pues básicamente ese es el tema de hoy. Un anuncio obviamente muy importante es que este tipo de sesiones de preguntas y respuestas es una recompensa para nuestros Patreons que nada más en esta ocasión de forma exclusiva lo estamos publicando ahorita en redes, pues para que se animen a apoyarnos en el Patreon. Ahorita les vamos a poner el link por aquí para que vayan, nos pueden apoyar, literal nos podrían pichar lo que implica una cerveza, 20 pesos y con eso nosotros somos felices al mes. Eso nos permite seguir con la producción y no morir de hambre y pues van a tener cosas bien chidas como estas, ¿no? Entonces, bueno, les cedo el micrófono si quieres tú, Frank, para que empieces con esta primera parte y estaremos al pendiente también de comentarios o preguntas. Perfecto. Pues para comentarles un poco de cómo es el proceso de producción de Carlos Camerón, o sea, qué es lo que involucra realizar un misterio completo, ¿no? Entonces, en esencia, por ejemplo, ahorita Benjamín está produciendo el tercer misterio. Todo Carlos Camerón va a hacer 10 misterios en total y cada misterio es como uno de estos tomos, ¿no? Que aquí de hecho tenemos el segundo, que ya está disponible físicamente. Esto es básicamente lo que tratamos de hacer. Este es el segundo misterio y yo me encuentro, por ejemplo, escribiendo el quinto. Entonces, ahorita estamos trabajando dos a la par. Lo que hacemos en el proceso es, yo los primeros meses empiezo a hacer investigación sobre, tengo una breve sinopsis de lo que se va a tratar cada uno de los 10 misterios y sé más o menos cuál va a ser el tema, pero no muy, muy, muy bien de qué va a tratar en general, en qué parte del proceso de la arco está de cada personaje, de Carlos Camerón, porque conforme va avanzando cada misterio, nos vamos integrando, vamos integrando más personajes, ¿no? Y se va complejizando como la trama. Entonces, cada misterio es parte de una gran historia, pero cada uno tiene un tema por sí propio. Entonces, por ejemplo, con el segundo, fue hacer un poco de investigación sobre los circos. El tercer misterio es alrededor de todo Furgosia y está muy inspirado en las películas de acción de los noventas y películas de mafiosos. Entonces, ahí tenemos como una estructura. Ahorita no vamos a decir ningún spoiler dentro de todo esto. Entonces, empiezo a hacer mucha investigación y ya que tengo más o menos como varias anotaciones y demás, empiezo a escribir en el primer tratamiento. El primer misterio y el segundo son 40 páginas en total, digo, cada uno. Y el tercero ya vamos como, se va alargando la complejidad de la narrativa, ya vamos agregando como más páginas. Ahorita Benjamín está dibujando 50 páginas del tercer misterio. Y ya una vez que tengo trabajado el primer tratamiento, Dani entra a analizar como todo el misterio. De hecho, es la primera audiencia de la historia. Entonces, a ella identifica muy bien hacia dónde vamos, el universo. No sé, Dani, si quieres aquí como tú agregar cuál es tu proceso de trabajo en este momento. Sí, digo, no es tan complejo como podría parecer, pero sí, digamos que Frank me comparte el archivo del guión y lo que yo hago es nada más, obviamente, leerlo como si fuera poniéndome en los zapatos de nuestro público meta y tratar de identificar igual y algunas inconsistencias que pudiera encontrarse en la historia. Como digo, ya sabes que tal vez Carlos Camarón nos sucedió ahorita con, estamos revisando el quinto misterio, porque de hecho ya Frank ya va en el guión del quinto. Y nos sucedió en una escena que pues Carlos Camarón estaba teniendo una emoción que no correspondía directamente a una emoción que acababa de tener en la página anterior. Entonces, de repente a Frank se le pueden patinar esas cositas que son miniaturas, pero ya yo llego y le digo, oye, ¿qué no? Carlos Camarón estaba medio enojado hace tres segundos y ahorita ya está cantando. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, son más como detalles de esos. Para el tercer misterio sí nos pasó que toda una sección estaba, la tuvimos que reestructurar. Bueno, la tuvimos en equipo, ¿verdad? Yo nada más le dije reestructúrala y Frank la reestructuró muy bien. Pero sí, entonces siempre obviamente es como con este espíritu de retroalimentación en términos constructivos, jamás de Frank escribes horrible, ¿qué es esto? No manches. Y ya, entonces lo platicamos, aparte mis comentarios siempre son sugerencias, ¿no? O sea, no es como de tienes que cambiar, porque yo digo que lo tienes que cambiar, sino más como tirándolas en preguntas. Y ya Frank dice, sí, sí me convence esto, esto no tanto, porque fíjate que te lo justifico así. Y así, ¿no? Así trabajamos el guión. Y hasta aquí quedan como, ¿qué serán? Como tres, cuatro tratamientos ya cuando lo sentimos como listo. Entonces el formato del guión es como una mezcla entre guión cinematográfico y un guión tradicional de cómic. Porque parte de la conversación que tuvimos Dani, Benjamín y yo en un principio es que queríamos que Carlos Camarón fuera muy cinematográfico en la manera en como lo contamos. Entonces, de hecho, los paneles, la mayoría sí son como en esta, como formato horizontal, widescreen clásico de cine. Y con Benjamín me entiendo muy bien cómo hablar de plano medio, plano americano, primer plano, etc. Y todo está enfocado a comunicarme muy bien con Benjamín como de la perspectiva y todo, porque ya se van haciendo sugerencias como, si el color es muy importante en una escena, pues viene sugerido, ¿no? O siempre viene como la hora del día, porque eso también causa una atmósfera. Entonces ya también con Benjamín reboto muchas cosas del guión. De hecho, tu reacción del tercer misterio me encantó cuando lo leíste por primera vez. Estabas así como súper emocionado. Y ya una vez que Dani aprueba como el último tratamiento, lo rebotamos con todas las personas de Maco, principalmente con Juan, porque Juan es el director general de Maco y puede identificar con ojo de águila como algunas cosas que se nos hayan pasado, como pasó en el cuarto misterio, tal cual con una escena que ninguno nos habíamos dado cuenta, como de que no tenía mucha coherencia en ciertas cosas. Entonces ya ahí se hizo como toda una reescritura. Y hay veces donde un misterio me puede ir como súper rápido y lo puedo escribir en... Con el segundo me pasó que la mitad del misterio lo terminé escribiendo como en tres días. Y ya, pero luego en contraste puede pasar que una escena me puede llevar como un mes completo a arreglarla, porque es como un núcleo donde todo lo demás se encajaba y ese momento es como muy importante, pero no funciona, ¿no? Entonces se necesita que reescribir todo, todo eso. Entonces es muy, de repente muy ambiguo los tiempos de estar escribiendo. Y ya luego, cuando se aprueba, tal cual ya Benjamín puede empezar con los bocetos. No sé si quieres empezar a decir, amigo, cómo es todo tu proceso de trabajo. No, no tengo nada que decir. Todo se dibuja automático, es una inteligencia artificial. Yo nada más soy la cara del proceso. Y por eso hablo así como computarizado. Exacto. Por eso hablo todo robotizado, no es que mi audio y mi... Hace una rayita y listo. Exacto. Es exactamente mi proceso. Pues el proceso del boceteado es muy reinterpretar toda la parte, todo lo que escribió Frank, reinterpretar todo eso desde puntos de vista de lo que son ángulos, composición, colorimetría, también con los diálogos, porque hay que tener muy en cuenta el espaciado que necesita cada página. Por ejemplo, hay páginas que son de 6 a 11 paneles, más o menos es como la media que manejamos. Y dentro de esa media hay que saber también qué tanto espacio va dirigido hacia la cantidad de diálogo que se tiene, que es algo que siempre hemos platicado con Frank de los diálogos. Sí, al principio era como, era un prueba y error de ver como, ok, voy a dibujar tanto y era como que los diálogos van a tapar todo esto. Entonces, es tratar de pensar muy bien en el uso del espacio, tanto como recurso narrativo, también como el hecho de paneles que tal vez tienen demasiado diálogo, no necesitan tanto fondo o tanta ilustración. Y como ir compensando el tiempo y las necesidades de la historia también. Realmente es, primero es, lo que hago es literal acomodar todos los paneles de diálogo, todos los globos de diálogo. Y en base a eso ya saber cuánto espacio tengo para dibujar. Después es hacer todos los thumbnails, que es dibujar cada página, como en una página, un archivo de como unos 9000 pixeles, pongo alrededor de 16 páginas y las dibujo en espacios pequeños. A ver, creo que tenemos unas imágenes para compartir. Ah, sí, justamente, ahí está. Ese es el proceso realmente de cómo se ven las páginas cuando hago los thumbnails. Como te alcanzan a ver, esa es página 17, 18, de la 17 a la 32. Y este proceso es como mucho más rápido que hiciera cada página en su tamaño ya real, porque me ayuda como a tener un mejor entendimiento del espacio que tengo en la página, la cantidad de diálogo, la cantidad de personajes, la cantidad de fondos. Y también como para poder rotar más, lo que decía Frank, el hecho de trabajar más cinematográficamente, es como tratar de rotar la cámara, tratar de rotar los ángulos, tratar de rotar el escorzo, los puntos de fuga. Dentro de un mismo espacio que se puedan ver diferentes ángulos, como para que te sientas que estás siendo familiarizado con el espacio. Aquí hay otros más. Por ejemplo, lo que es el tercer misterio ha sido mucho más diseñar la arquitectura y dentro de la misma arquitectura de los espacios, tener que girar dentro de los espacios para que se sientan como llenos de vida y con más gente. Hay algunos que ya habían aparecido en el primero y el segundo misterio, como la comisaría de policía de Furgosia, pero aquí se expande un poco más a ver otras oficinas que no se habían visto, otros personajes nuevos, otras áreas. Hay un lobby que no habíamos mostrado la entrada al edificio, la parte externa. Hay varios escenarios que son como bastante complejos en lo que se buscaba de arquitectura, buscando como recrear ya sea arquitectura japonesa o arquitectura de Art Novel. Eso fue más en el misterio 2, ¿no? Con el circo, ¿no, Frank? Sí, porque lo que tratamos de hacer con Furgosia es que la ciudad tenga su propia personalidad. Entonces hay influencias de todos lados. Entonces él como, para darle como un poco más de personalidad al circo, se establecía de que el circo se había colocado en un antiguo jardín botánico. Entonces, Ocasio Furgosia como tomó mucha inspiración de la arquitectura francesa en como estructuras de hierro como muy grandes y cosas así, que poco a poco fue quedando como en el abandono, ¿no? Que, o sea, es como una influencia de la época del porfiriato, ¿no? Donde, pues tal cual, vinieron como muchas influencias de Europa en la arquitectura de México. Y tal cual, pues le da un poco de personalidad en el sentido donde, pues, el circo se adoptó a este, ¿cómo decirlo? Como a este jardín botánico y todas sus estructuras, ¿no? Entonces con el tercer misterio tratamos de hacer lo mismo, donde en contraste con el segundo misterio, que casi todo ocurre en el circo, pues ahora el tercer misterio es tal cual un misterio, es algo a resolver alrededor de la ciudad de Furgosia, donde vemos los distintos barrios y distintos barrios donde cada uno tiene su propia personalidad, pero todo sigue decidiendo que es Furgosia, ¿no? Entonces, Benjamín y yo tenemos como conversaciones constantes sobre la arquitectura que vienen, o sea, que a pesar de que todo Furgosia está en México, es una ciudad cosmopolita, ¿no? Entonces hay influencia como de todas partes, donde sigue teniendo una base mexicana, pero sí hay como mucha influencia de otras culturas, ¿no? Y sobre todo en este misterio sí vamos a ver como, o sea, no solamente vamos a ver las culturas de otros países en su arquitectura, sino también en sus personas, en su vestimenta, entonces fue ahí también otra investigación y diseño de personajes que tuvimos que hacer, que todo eso afecta mucho en cómo se siente la narrativa y cómo afecta visualmente, ¿no? Yes. No, sí, Frank tiene mucha razón en cuanto a tratar de tomar mucha referencia del mundo real. Como decía, el tercer misterio está más enfocado en, tal vez, en la arquitectura de la ciudad, y pues sí hemos tomado como bastante referencia de tanto de lo que es cine, como arquitectura contemporánea o clásica, y buscar referentes creativos para darle una estética especial a la ciudad de Furgosia. No sé si quieres ver como más de cerquita algunos de los bocetos que estás mostrando. Ah, sí, sí, bueno. No, no quiero. Porque ponemos. Casi teníamos que sacar la lupa. Ah, sí, perdón, perdón, aquí tengo más, déjenme les enseño. A ver, por ejemplo, este es uno de los más. ¿Eso se trata? Ya sé, es que me da pena. Me van a criticar mis dibujos, chavos. Bueno, ahorita no se ve como tal. Ah, tengo esta página entintada también, ahorita se los voy a enseñar cómo se ve. Perfecto. Por ejemplo, aquí estamos diseñando lo que es el teatro. ¿Cómo se llama el teatro, Frank? Captain. Captain. Ah, el teatro Captain, exacto, con K. Captain con K. Y también lo que es el corredor de la zona cultural de Furgosia, en esta parte. Y también lo que es un estudio de tatuaje. Y dentro del estudio de tatuaje también hay que diseñar el espacio de lo que son el mobiliario. Aparte de los personajes también que van dentro de este espacio. Y, pues, es darnos a la tarea de buscar varias referencias. No tengo aquí las fotos de referencias como tal, pero sí, fue como tener varias fotos de diferentes salones de tatuaje, tanto de Estados Unidos como de México, como Europa, como para saber más o menos cuál es la estética referente de un estudio de tatuajes. Y también como el espacio para dar la magnitud del teatro. También busqué varias referencias con una idea de eso. Y déjenles enseño cómo se ve entintado. Qué emoción, esto no me ha tocado verlo a mí. Estamos viéndolo igual. Sí. Ya les puse los globos de diálogo. Se pierde un poquito. ¿Y esto es exclusivo? Esto es exclusivo, sí. Nadie lo ha visto. Ni los creadores lo han visto. No. Estoy bien emocionado. Entonces, ya es como tener la idea de la magnitud de lo que es el espacio que representa el teatro. Saber cómo, bueno, tiene varias ventanas, qué número de entradas tiene, los árboles que están alrededor, que también reflejan mucho de la naturaleza que hay en lo que es Furgosia. Y tal vez lo que es el fondo es más como un poquito más abstracto para referenciar simplemente el hecho de que hay edificios alrededor, pero como el punto focal del panel es el hecho del teatro, por eso es como buscar que el objeto con más detalle sea el que va a dirigir la atención del espectador. Por eso se trata de tener menos detalle a lo que es al fondo. Igual pasa con los siguientes paneles, que está el estudio de tatuajes, que se va a llamar Tatuajes La Pierna Rota. Bueno, ahorita me van a regañar en vivo si sí queda o no el logo. Benjamín, estás despedido. Lo sabía. Podría ser el tatuaje saliendo de la pierna, sí. Sí, yo creo que sí, está como muy explícito el hueso, ¿no? Estaba pensando en poder así que saliera, pero dije, va a ser demasiado gorro, dije, no, mejor no. Sí, pones un personaje de caricatura así como todo emocionado. Sí, ándale, podría ser. Y ya aquí lo que es el salón de tatuajes por dentro también, que igual de una vez ya que me están haciendo el feedback en vivo y directo, Frank, ahí me puedes pasar si quieres poner easter eggs en estos cuadros frames que están atrás. Ah, está súper bueno eso, sí, claro que sí. Va, 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 sí. Y este... De hecho, hablando de easter eggs, ya ahí tienes uno. Sí, justamente iba a mencionar eso. Tengo un easter egg acá que es el personaje de la película de Memento. Claro. Por ahí, no sé si alguien alcanza a ver, también tiene hasta los tatuajes en el penúltimo panel. Qué bárbaro. Que de casualidad tiene una loca. Soy muy fan de Christopher Nolan. Literal, mi vida parece que la dijera Nolan, así que pues sí, sí. No sé si eso está padre o está horrible. Es un poco de ambas, Dani, no sé. ¿Aburrido no es? Ajá. Últimamente se ha convertido en un trip medio David Lynch también, Mulholland Drive Soso, así. Entonces, como que sí, no, no. Está medio horrible, sí. También es la manera en como dibujas, es como en Interestelar. Pone la tableta arriba y empieza a girar en la misma silla. Ándale, ve, así, así dibujo. Digo, hablando de los easter eggs, aprovechando, el segundo misterio está lleno de easter eggs que obviamente tenía que venir el comercial. Nuestro segundo misterio ya se acaba de publicar, lo acabamos de publicar a finales del año pasado y está listo para llegar a sus casas. Si les interesa adquirirlos, lo tenemos en formato físico, que es el que tiene Frank en sus manecitas. Y en formato digital, que se los mandamos, pues lo hago luego a sus correos electrónicos, ¿no? Pueden entrar a nuestra página de internet, carloscamarón.com, y ahí nos pueden comprar el cómic. Si no saben cómo, también nos pueden escribir a Facebook donde Sandy les va a contestar y les va a explicar muy amablemente cómo hacerle. Entonces, los sigo, los dejo para que sigan con cómo es el proceso de trabajo. Llame ahora. Llame ahora y llévese tres por dos. Llame ahora y llévese tres. Y por un tiempo limitado de dos horas. Yo saludo a Pietro que nos comentó ahorita. No sabe qué es lo que quiere leer. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos del proceso? Ok. Por ejemplo, igual hice alguien que no esté muy relacionado con el mundo de la ilustración. O sea, el entintado y luego del entintado, ¿qué sigue? Ah, luego del entintado viene lo que es toda la parte de, se llama flats. Yo cuando empecé trabajando en lo que es cómics, literal, empecé haciendo flats para un estudio que ya tiene años, no, creo que ya no existe ya. Pero trabajaba para un estudio que se llamaba Graphics Lava y yo hacía las flats de las páginas. ¿Te das cuenta que es poner el color local? El color plasta de las páginas y en base a eso ya, con la herramienta de varita, seleccionas, por ejemplo, un personaje a través de todos los paneles, va a tener el mismo color y ya puedes seleccionar y colorear todo de un mismo color. Sí, es que para quienes no sepan, Benjamín desayunó un sándwich de huevo hoy en la mañana con vidrio. Todo bien, hasta donde sabemos. Oye, esto está conocido más en mi stand-up. Hasta ahora, stand-up tuyo. Hasta ahora porque todavía no ha salido el huevo de su sistema, pero lo sabremos en unas horas. ¿Qué les iba a decir? Era una pregunta sobre el proceso de trabajo. Ah, entonces, digo, la gran yo, que por ejemplo, nunca he usado estos programas súper automatizados de ilustración, entonces les ahorran un montón de trabajo, ¿no? Porque me imagino que antes que era todo a mano, pues tenías que pintar el personaje en cada paginita, ¿no? No sabía que se podía hacer eso. Sí, es que es un proceso que no todos los que trabajan en cómic lo conocen. De repente me he topado con gente que sí lo hace como, tú dices, manual, panel por panel, pero es más fácil si haces las flats y ya después pones el color local de todos los objetos y los personajes y todo. Ya porque de esa forma eficientas más la velocidad de trabajo y ya después de eso vienen lo que son los efectos luces y sombras. Y ya lo que hacemos con Frank es de poner como un matizado de sándwich de huevo con vidrio, exacto. Hola, Alan. ¿Ves? Y saludos a Juan y a Luis que nos comentaron. A nadie le interesa el proyecto, a todo mundo le interesó el huevo con vidrio. Es que no sé. Voy a hacer mi canal de cocina. Oigan, muchísimas gracias a Pietro, a Juan, a Luis Enrique, que es el papá de Sandy, y Alan García está muy impactado por tu huevo con vidrio. Sí, ya, lo siento, Alan. No, nunca intentes comer huevo con vidrio. No es algo que recomiendo mucho. Qué barro, cómo no te diste cuenta. Largo día. Tengo que ir al banco dos veces. Oye, entonces, ahí agregando, aquí yo vuelvo a entrar un poquito en el proceso de la colorimetría antes de las luces, donde Benjamín me pide, de hecho, una tarea que tengo pendiente para el tercer misterio, donde lo que hago es como buscar algunas escenas. Hola, Alan ya nos está poniendo. También del sándwich. Fue eso por popular el sándwich. Vamos a tener que incorporar. El huevo de sándwich. Incorporemos esta historia. Ajá. El sándwich de huevo. Ya no sé qué digo. Hay que poner en la siguiente publicación. Ah, redes sociales, muy bien. Redes sociales, sí, el meme. Ya vamos a hacer esta oficial. Puedes aplicar esa. Con un super vidrio ahí, el sándwich. Oye, Frank, ¿pero qué estabas diciendo? ¿Qué vas a hacer para este misterio? Sí, lo que hago, en lo que Benji termina de ser entintado, por ejemplo, es, me pasan las páginas de bocetos, lo que vieron ahorita en general, y yo voy leyendo a la par del cómic. Entonces, me acuerdo más o menos como, o sea, siempre escribo la hora que es en cada escena, ¿no? Porque parte del chiste de Carlos Camarón es que puedas ver la hora del día donde está ocurriendo como cada una de las acciones, y el, como la colonia o el barrio donde se esté como desarrollando la acción, para que al principio del cómic tú vas, ves el mapa de Furgo y sabes dónde están teniendo la aventura los personajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy analizando lo que había escrito y los bocetos de Benjamín, y voy poniendo colorimetría basado en escenas de cine. Entonces, por ejemplo, con el segundo misterio, tenía una influencia muy importante de películas de terror y películas francesas. Eran como las dos mezclas de colorimetría. Entonces, había una fuerte presencia del verde y los rojos, como con contrastes, ¿no? De hecho, exactamente los colores que ahorita tiene Benjamín en su, como en su entorno, porque de repente el verde puede ser como un color como muy enfermizo, ¿no? En el sentido donde, pues, la temática del segundo misterio es el miedo. Entonces, David Lynch dirige mi vida. Totalmente. No, no, sabía que hasta en el color, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tercer misterio, yo me estoy dando un clavado a las películas de acción de los noventas y la colorimetría que se utilizaba, que tienen como colores azules como muy fuertes en contraste con negros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escena que podría como distinguir de referencia es la escena del helicóptero y el hospital de Terminator 2. Entonces, eso le produce como una estética en cierto momento del misterio. Y así, entonces, yo le paso toda la colorimetría a Benjamín, que ya eso lo toma de base y ya hay unas cosas que sí toma en cuenta y otras cosas que no. Y así para que todo como que tenga coherencia, ¿no? Y agarre como identidad propia. Súper. Oigan, un comentario rapidísimo para todos los que nos están viendo, la cantidad enorme de gente. Pero bueno, todos los que nos han comentado, que sepan que no solamente pueden comentar, sino lanzar preguntas, de dudas que tengan, lo que se les ocurra. Aquí podemos contestar, a excepción de preguntas de vida privada que no se puedan, pues bueno, sí. Pero todo lo demás, adelante. Anímen. Todas las dudas de los sándwiches de huevos se pueden contestar. Sí, ¿cómo lo preparan? ¿De qué tamaño tiene que ser el vidrio y todo? Ahorita aprovecho. Sí, esa es mi encha. Es, sería buena pregunta. Aquí, Benjamín, les pasa la receta. Sí, les va a pasar la receta. Sí, ahorita, es más, hay que ponerlo, hay que poner toda la receta en pantalla. De hecho, ya el siguiente va a ser sándwich de vitral. Ah, sí, exacto, sí. Pura colorimetría de sándwich, ¿cómo no? Sí. Y entonces ya, cuando haces las luces y, o sea, ¿cuál es como el proceso final tuyo, Benjamín, del misterio? Ok, el final, después de tener como, cada que termino un cómic, tengo como una, un viaje existencialista, ya después al final, ya termino el cómic y es como que ya por fin te terminé esto, así me siento completo, me siento lleno, por fin no decepcionar al equipo. Y después de eso ya poco los diálogos. Sí, que de hecho, ajá, si ven como la diferencia de diálogos entre el primer y segundo misterio, es kilométrico, ¿no? Porque en el primer misterio dejamos que Frank se fuera, pero así, a libertad. Y nos dimos cuenta que era así la letanía, entonces hicimos un recorte muy cuidadoso de diálogos para que quedaran como cortitos, concisos, directos y creo que sí mejoró un montón como la, el ritmo de lectura, ¿no? Este, sí, pero perdón, Benji, te, te interrumpí, después de los diálogos, ¿qué haces? Ah, pues realmente ya nada más, eh, te envío para que cheques todos mis horrores de ortografía. Y ya, este, creo que es la parte más frustrante. Ay, no, no, pero luego te toca hacer el, el, la portada, que luego la portada es la que lleva. Eh, realmente, eh, me gusta mucho como la portada porque es como una recopilación de, de todo el viaje por el misterio y es como, eh, recordar todas las partes y es como un recorrido visual muy bonito y crear una imagen que ejemplifique todo, ¿sí? Sí. Sí, ándame. Esta es una chulada de portada que hiciste. Sí, esa portada está increíble. Y qué mejor persona para. Gracias. Hacer este viaje, Benjamín. Sí. Sí. Sí, completamente. Oigan, ya empezamos a recibir preguntas, entonces, ahí les van, eh. Alan pregunta, ¿qué consejos tienen para iniciar un proyecto de novela gráfica o cómic? O sea, ¿cuál es nuestro gran secreto? ¿Qué le dirían a Alan? Ok. ¿Quién va primero? A ver, ve tú, ve tú. Ok. Pásale. Pásale. Adelante, adelante. Lo que te puedo dar de recomendación es, a mí me sirvieron en concreto como ciertos puntos. Primero, yo no sabía nada sobre escritura de cómic, entonces leí un cómic que de hecho aquí tengo, que se llama Understanding Comics, de Scott McCloud. Entonces, esto me ayudó a tener como una perspectiva general de cómo utilizar la narrativa, cómo utilizar ciertos, como técnicas de narrativa en el cómic, saltos, etcétera, que de hecho se asemeja mucho al proceso en el que se cuenta del cine. Entonces, la verdad es que yo disfruté mucho como esa transición de un punto a otro. Luego fue, tenía la idea general de Carlos Camarón, que quería crear un, bueno, no solamente uno, sino varios personajes que fueran policías que no se pudieran corromper, ¿no? Que, o sea, es una, o sea, en teoría es como una profesión muy noble, que es el proteger y servir. Entonces, era el policía que no, o la policía que no se pudiera corromper de ninguna manera, ¿no? O sea, su mayor pasión en la vida es proteger y servir. Entonces, ya sobre eso fue como ir desarrollando cada uno de los personajes, el ir desarrollando la personalidad de cada uno y establecer un arco, ¿no? Entonces, lo que significa el arco es que hay una tendencia, de repente, cuando se escribe de que te encariñas mucho con los personajes que escribes, entonces los escribes casi perfectos, ¿no? De que no, o sea, no tienen ningún error, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, son historias donde, o sea, la mayoría de las historias tienen que ver con un proceso de cambio, ¿no? Y con algo como que hace falta, como que carece. Entonces, en ese sentido, es como el ir identificado qué personaje, como qué es lo que le hace falta, qué es lo que aporta a la historia. O sea, incluso si es nada más como apoyo al personaje principal, también tiene que ver con un elemento que sea distintivo, ¿no? Entonces, con Dani, por ejemplo, empecé a escribir toda una biblia respecto a Carlos Camarón, de cómo funcionaba la ciudad, qué iba a pasar en cada uno de los misterios, qué eran en concreto lo que quería contar, ¿no? Porque hay dos niveles de cómo escribes las cosas, en texto y subtexto. Entonces, el texto es como toda la estética que vemos alrededor, ¿no? Como furgocia, o sea, la policía, ver a Carlos Camarón diciendo como de que a mí lo que más me gusta es ayudar a la población. Y en el fondo, ya puedes tratar temas que no, o sea, no necesitas alguien explicando que mi historia trata sobre las inseguridades o trata sobre los deberes o cosas así, sino que es lo que está en el fondo, ¿no? Lo que uno distingue cuando lee la historia. Entonces, todas esas cosas se van escribiendo desde la Biblia. Y con Dani fui rebotando muchas de estas cosas de qué tenía coherencia, qué pertenecía al mundo, qué no, porque luego vas tomando referencias de todos los lugares que te gustan, ¿no? Y a veces quieres meter una referencia nada más por meter una referencia cuando no pertenece al mundo, cuando se siente como extra y distrae de la historia que quieres contar. Y ya sobre eso, creo que uno de los consejos como principales que te podría dar es escribe la historia que a ti te gustaría leer. Porque muchas veces pasa que queremos hacer una historia que sea exactamente lo mismo, algo que nos gustó, ¿no? Y es copiarlo o algo que creemos que al público le está gustando ahorita como mucho. Entonces, como que fuerzas a un tema. Sin embargo, muchas veces existe como esta inseguridad de que a la gente no le gusta lo que a mí me gusta, ¿no? Y eso puede ser como un error porque hay personas con las que identifican que, o sea, que sí le gustan los temas que a ti te gustan, ¿no? Y incluso puede ser muy interesante cómo lo abordas y eso es lo que ya vas afinando, como estudiando, leyendo, platicando con los demás, trabajando en equipo como para lograr un mismo fin de una historia, ¿no? Pero en esencia, o sea, muchas personas lo han dicho. Creo que Tim Burton y Quentin Tarantino lo dijeron que ellos hicieron una película no esperando que a nadie le gustara, sino que más bien no hicieron una película que a ellos les hubiera gustado ver. Entonces, en ese sentido es como esa sorpresa donde, guau, o sea, sí, pues a muchas personas sí les gustó como las mismas cosas que a mí, ¿no? Que al fin y al cabo es entablar una conversación. Entonces, pero entablas una conversación a partir de una historia y ahí hay un muy buen público, hay un muy buen mercado que es pues lo que a ti te gustaría ver. Sí, yo agregaría nada más una cosa más antes de pasar para la siguiente pregunta, este, y que creo que ya lo habíamos mencionado en un live, o no me acuerdo dónde lo mencionamos, ¿no? Que es rodeate de gente, de gente chida. Ese es también mi mayor consejo, porque digo, probablemente tú seas de esas personas unicornio que saben escribir increíble, dibujan maravilloso y todo, y tú puedas hacer todo, pero la gente mortal como nosotros, pues sí, le puedes hacer a varias cosas, pero hay algo que tú sabes hacer muy bien y necesitas también rodearte de gente que te complemente al mismo tiempo también. Entonces, este, el equipo de trabajo, rodearte de gente chida, de gente a la que le tengas confianza, que al final se, o sea, la relación también sea de amistad, pues, o sea, que la base también sea amistad, creo que, creo que es muy, muy importante. Entonces, no se crean. No, la cara de Benjamín fue lo que me encantó. ¿Estás diciendo que no soy tu amiga, Benji? No, 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 es que vi la última pregunta que pusieron en el chat. Mi corazón se partió en el chat. Ok, vámonos con la siguiente pregunta para alcanzar con esa. Ya no soy tu amiga, está bien. Dice Pánfilo, me gustaron mucho los primeros dos misterios, muchas gracias, y me gustaría, bueno, le gustaría preguntarnos, ¿cuál ha sido nuestro mayor reto trabajando desde casa? No sé si Benji o Sandy quieran empezar o decir algo. Digo, no porque tú no, Frank, pero ya contestaste una. Ya hablaste mucho, Frank, ya, ya, detente, eres un adicto a hablar. Este, yo creo que el mayor reto trabajando desde casa es no convertirme en Jack Torrance de Resplandor. Es decir, ha sido el más importante reto. ¿Puedo confirmar eso? Sí. Creo que todos podemos confirmar eso. Sí, no manches. Ahí está, ya, ya, atiné. Bueno, yo creo que el, ya habíamos trabajado desde casa, desde antes de que empezara la pandemia, porque yo vivía en Chiapas, después me mudé a Guadalajara y después regresé a Chiapas otra vez. Tocó puerto, se fue. Sí. Y se fue otra vez. Sí, este, yo creo que siempre ha sido como el hecho de la comunicación y de estar como viendo los tiempos de entregas y como tener muy bien establecido el calendario, ¿no? Ya ahí Dani nos jala las orejas cuando lo necesitamos. Y, por cierto, Benjamín, tenemos una plática. Por cierto, ahorita tengo que hablar cuando terminemos este. Y este, yo creo que ha sido como un prueba y error, ¿no? El estar como viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y durante la pandemia hemos como ya casi ya dado al clavo exactamente en cómo funciona el método y que hasta ahorita considero, considero yo aquí que ha ido bien. Mira, Dani se quedó muy seria, ¿no? No, no, no. No, en realidad se ha ido bien. O sea, obviamente disfrutábamos muchísimo poder trabajar este en vivo y a todo color desde la oficina, pero lo cierto es que, pues, no sé, estar lejos supongo que también nos ha hecho más eficientes porque no nos estamos enseñando pura estupidez a cada rato de ¡Y ya viste este video de YouTube! ¡Que no sé qué! ¡Que mira qué chistoso! ¡Perdón, Dani! Entonces, sí, digo, ha traído retos. Creo que la virtualidad ha traído retos. No, no te tocó, pero muy probablemente después te toque. Entonces, este, sí ha traído retos, pero también ha traído beneficios que, digo, pues, este, no lo sé. Sí se extraña, definitivamente se extraña trabajar como con interacción cara a cara, pero se ha podido. Porque somos obviamente un equipo súper bueno y súper organizado. Eso es todo. Sí. Pues organizado. Por cierto, no sé si Grace está viendo el live, pero sí, este, con ella era la que veía, veíamos una serie a la hora de comer, el sándwich de huevo, obviamente. Dicen a la hora de comer. Grace, es nuestra otra productora en Maco, que mandamos un saludo a todos los de Maco, si es que nos están viendo. Juan, sé que ahí anda. Juan está entre las sombras. Sí, entre las sombras, así, de a ver qué están haciendo. Y aprovechar también, este, agradecerle muchísimo a Jos Velasco, que es nuestro productor detrás de cámaras de este live stream y que nos, así, nos salvó el trasero, básicamente, para esta, para este Q&A. Así que muchísimas gracias, Jos, ahí anda. Juan ya hizo su acto de presencia, qué miedo. Dice, no, aquí ando, saludos. Aquí ando, saludos. Los estoy viendo. Los estoy viendo. No digan nada que me comprometa. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. No, es una enlace francotiradora, sí. Pasamos a la siguiente pregunta de Luis Enrique, que pregunta, ¿cuál es el cómic y película favorita de cada uno de los cuatro? Y que no se pasen de lanza, que solo digan uno cada uno. Así que yo creo que podemos empezar con Sandy. Ahí. Si es que estás lista. No he leído muchos, pero mi favorito hasta ahora ha sido Nimona, que es por Noelle Stevenson. Es una novela gráfica que hizo por internet y lo pasó a uno, y las que lo amo mucho. Mi película favorita, perdón, yo creo que Spider-Man y The Underverse es mi favorita de toda la vida. Qué chido, sí, está bien chida esa película. Frank, ¿cuál es tu cómic y película favorita? Ah, mi película favorita es La Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, y mi cómic favorito es Scott Pilgrim. Ah, qué rapidez. Yo todavía estoy pensando, por eso se está pasando a la bolita. Yo sé, Dani. Yo no quiero hablar mucho, ya me dio pena. No, era broma. Yo nada más lo hago como moderadora para darle el micrófono a todos. Benji, ¿tú tienes ya algo en mente o no? No sé, es que últimamente estaba leyendo demasiados cómics y viendo muchas películas ya en tiempo libre. Y como que me he cuestionado muchas cosas, demasiado. Antes mi película favorita era El Club de la Pelea. Hace unos días unos amigos me invitaron a grabar un podcast sobre El Club de la Pelea. Y tuve como muchos pensamientos de cómo ha envejecido algunas partes no tan bien de la película. Y como que, no sé, me hizo reconsiderar muchas cosas de los conceptos que maneja. No sé qué película sería mi película favorita ahorita. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Es con este... Es así. No, 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 ya cállate, Javi. Sí, ya. Hay que confiarte. Sí, es El Arte de la Pelea con Jesse Eisenberg. Esa me gustó mucho. Pensé que era casi el mismo título. No, no. El Arte de la Defensa, perdón. Es que no creo que sea un club, creo que es un arte. Es un arte, sí, exacto. Y con mi favorito, el de Dead Earth, de Wonder Woman, de Daniel Warren Johnson. Órale, muy específico para que lo busquen. Ahorita voy a leer un comentario de Fabián, pero yo lo contesto rapidísimo. Mi película favorita muy probablemente sea Jurassic Park, que es como esas películas que puedo ver una y otra vez sin cansarme. Y de cómic, yo me considero bastante ignorante en cuanto a cómics. He leído muy pocos. Ahorita estoy leyendo los cómics de Buffy, la caza vampiros, porque estoy obsesionado un poco con esa serie. Y continuó después en el mundo del cómic. Están súper chidos. Este, y bueno, y de chica, la verdad es que consumía más cuestiones de anime impreso. Entonces, me encantaba los números individuales de Ranma. Hasta que mis papás descubrieron que había desnudos, este, y ya me lo dejaron de comprar y fui muy triste. Pero bueno, muy bien. Ok, andan chuleando la portada. También preguntan, bueno, que hablemos un poquito de las ideas estas que tuvimos de las mochilas de Carlos, Vanessa y el Tranquilo Juan, que Sandy se encargó de preparar junto con Benji para redes sociales. Si no han visto eso, pueden ahorita lanzarse al Instagram o... Tengo que ser honesto. No sé si Sandy dijo que yo fui parte de eso, pero Sandy hizo todo eso. ¡Ah! Sí, Sandy es la mente detrás de todo esto. Sí, les voy a confesar. Es padre que platiques del proceso de redes. Voy a quitarme la máscara ya. Esto es buena señal, porque eso significa, es que ya hay momentos, si no lo sabían, Sandy se echa muchas de las ilustraciones, sino es que todas las de redes. Entonces, de repente a mí ya me cuesta trabajo distinguir qué viene de Benjamín y qué viene de Sandy. Por eso yo pensé, pues, mejor digo que ahí hubo colaboración. Entonces, Sandy, cuéntanos sobre las bolsas. Las bolsas. Pues, la verdad es que, bueno, sí, ahora sí no me ayudó Benjamín, me ayudó en Fran, porque, bueno, él es el que sabe de sus personajes y todo. Él fue el que me estuvo viendo, más o menos viendo entre los dos. Entonces, como que sería, creo que, los personajes en sus bolsos o mochilas o cosas así. Se nos vino la idea, más que nada para saber, para darles como a conocer más a las personas a las redes. Porque, quieras o no, o sea, uno, lo que tiene dentro de su bolso siempre dice mucho de ti. Y, entonces, se nos ocurrió esa idea para ponerla en las redes, para, pues, mostrar un poco de cada uno de los personajes, ¿no? Que conozcan un poco más de cada uno. Este, y pues, claro, se lleven alguna risita con algunas de las cosas que tienen dentro. Sí, completamente. Creo que, este, Sandy... Bueno... Ah, perdón, ando interrumpiendo a todo mundo. Sandy, síguele. Muy mal, muy mal. No pasa nada. Justo iba a decir que esta idea de conocer más personalmente a los personajes, justamente fue una de tus ideas y que se nos ha hecho súper chida. Y que, de hecho, es una de las cosas que se está trabajando ya en redes. Entonces, sí, decir que todas esas cosas chuscas que ven en redes, sale de esa cabecita que ven ahí pelirroja. Entonces, este, para que sepan, ¿eh? Es muy buena, es muy buena, Sandy. Bueno, y Sandy, dice tu papá que es excelente trabajar en casa junto a ti porque le preparas el desayuno. No le vayas a hacer sándwich de huevo con vidrio. No, 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 es una receta muy especial. Este, perfecto. Oigan, vamos a, este, Ruth González, que creo que esta es una pregunta para Benjamín de muy chiste local. Que si crees que la marmota, es un plan conspiratorio que en realidad oculta secretos a la humanidad. Puxatón y. Sí, Puxatón y film, oculta secretos a la humanidad. Eso es que es un chiste interno. Vi un video hace unos días de que es una marmota. ¿Se han visto el día de la marmota? Sí. Se supone que esa marmota tiene 137 años. No. Sí, literalmente he buscado en muchas páginas de internet y toda la información apunta a que tiene 137 años. Ay, yo creo que se muere, se muere y la reemplazan, ¿no? No sé. Es que no envejece ni un solo día. Pero, pero, ¿por qué nadie ha descubierto, ha dicho, saben qué, cambiamos a la marmota realmente? No, no, nunca he encontrado una pizca de información así de nadie en ningún lado. Y es algo que me mata por dentro. Así que, que hasta como huevo con video por, por querer saber qué pasa ahí. Por favor, manden un mail a Carlos Camarón. Si quieren a la marmota como un easter egg en el siguiente misterio de Carlos Camarón. Seguro ni aunque lo pidan, Benjamín ya lo va a meter. Sí, ya está. Está bastante escondido por ahí. Es el villano final de todos los libros, así la marmota. Es la que está detrás de todo. Antes de pasar a Fabián y regresando poquito, ya para ir cerrando, Luis Enrique vuelve a decir sobre la bolsa, Frank, que si puedes explicar, por favor, por qué el tranquilo Juan trae una pala y un pato en la bolsa. Sí, la, pues, es que no quiero revelar mucho porque es como el secreto y el núcleo de todo Carlos Camarón, pero puedo decir que la espátula es para el pato de Ule. Ni yo sé. Sí, ni yo estoy tratando de hacer conexión con todo lo que se dice. Ajá. Todo lo que hemos visto del COVID. Solamente lo sabe el tranquilo Juan. Solamente lo sabe el tranquilo Juan. Lo que pasa es que es algo, o sea, el tranquilo Juan es un misterio. O sea, por sí, toda su personalidad, o sea, ¿quién sabe dónde vive el tranquilo Juan? Sí, de hecho yo pienso, yo empiezo a pensar que es medio sociópata el muchacho. ¿Medio? Esperemos que luego no se le bote la canica y llegue con una metralleta a la comisaría. No. El COVID cada vez está poniendo más oscuro. Dígame, tú dices que yo me pongo oscuro, pero Dani se pasa de lanza. No es cierto, no es cierto. Es para PG-13 esto. Por eso el número cuatro se llama ¿Tenemos que hablar de tranquilo Juan? Tenemos que hablar de Juanito. Oigan, bueno, última pregunta ya para cerrar. Pregunta Fabián, si podríamos decir que Carlos Camarón piensa como Frank y se mueve como Benjamín. Ah, canijo. Ah, no, o sea, yo estoy seguro de que no piensa como yo. Yo no tengo las habilidades deductivas que podría tener Carlos Camarón. Pero si eres igual de teto. Me gusta el café igual que Carlos Camarón. No, bueno. Ah, bueno, ya. Siempre mencionamos eso, ¿no? De que Carlos Camarón existe solo porque querías vivir en Parreal. Exacto. Sí, eso sí. En tu cafetería favorita. Todo el cómic es un capricho mío. Es para tratar de convencer a los dueños de Parreal que te dejen mudarte ahí, ¿verdad? Sí. Pero no, no, no va a pasar. Pronto Carlos Camarón se va a mudar a otro lugar. Nunca pensé. Sí, sí, sí. Si viven en Guadalajara, sí visiten Parreal. Tienen comida también deliciosa. Yo lo extraño. Muy bien. Son de las cosas que extraño de Guadalajara. Ya vendrás, ya vendrás y podremos ir, espero, a desayunar algo. Oigan, pues nos quedan ya poquitos minutos de live stream. No sé si quieran dar algún pensamiento final o algo que les gustaría que supiera la gente antes de que terminemos la sesión. Digo, yo puedo aprovechar para repetir que nos pueden encontrar obviamente aquí en nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestra página de internet. Y para nosotros sería así, nos significaría el mundo si se animaran a apoyarnos en Patreon. Que como les mencionábamos, justo este tipo de sesiones de preguntas y respuestas se hacen exclusivamente para las personas que nos apoyen en Patreon. Que aquí viene justamente ya el link. Se pueden meter y nos pueden apoyar creo que desde 20 pesos. Entonces, este, y cada paquete tiene sus recompensas. Así que anímense. Eso nos ayudaría un montón para seguir con la producción sin, como les dije, sin la preocupación de saber qué vamos a comer el día de mañana. Y ya. Entonces, para que se animen. Benjamín, deja de comer vidrio. De comer vidrio para llenarse, por favor. Por favor. Para que ya mejor le pueda poner jamón. Ayuda, en este pobre dibujante. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es muy necesario. La dieta de cristal me está matando un poco. Perfecto. Pues no sé si quieren. Eso suenó muy mal. Sí, no. Sí, ok. Y con esa nota nos despedimos. Este, agradecemos. Un agradecimiento otra vez a Pietro, a Juan, a Luis Enrique, Alan, Enya, a Pánfilo y a Ruth y a Fabián por habernos acompañado. Y a todos los que no nos hayan animado a comentar ni a preguntar. También muchísimas gracias por estar por aquí conectados. Pues no sé si quieran agregar algo. Y si no, pues entonces ya cerramos la sesión. Lean, Carlos Camarón, que nos manden sus comentarios. La verdad es que una de las cosas más como satisfactorias es leer las opiniones de todo mundo respecto al cómic. Incluso si no les gustó, todo nos ayuda a mejorar. De hecho, es parte de la tirada que cada vez mejoremos sin cambiar demasiado el estilo. Porque si no, vamos a tener que rehacer todos los misterios cada vez que hagamos uno nuevo. Y también recomendaciones para redes. A Sandy siempre le vienen bien como nuevas cosas a hacer. También un aplauso a todo el equipo de Carlos Camarón porque la verdad es que cada vez está más chido todos los contenidos que hacemos. Un saludo a Karen que también ya nos está ayudando con muchas cosas. Y a todo el equipo de Maconimation que siempre nos han apoyado con todo. Grace, Lore, Carmelita, Andrew, Juan, Ricardo, Ezequiel, etcétera. Boris. Sí, así, etcétera, etcétera. Taquito, todos, todos. Taquito, sí. El señor que vende pan afuera y todo. Ah, el señor del pan, sí. El señor del bolillo. Sí, el del bolillo, sí. Y bueno, de nuevo, ya se volvió agradecer un montón a Jos Velasco que es el que ahorita nos anda ayudando a poner todos estos links y cambiar de pantalla súper profesional y nos puso nuestro logo aquí. Entonces, muchísimas gracias, Jos, y muchas gracias a ustedes. Este live se va a guardar y se va a estar disponible en YouTube por si lo quieren volver a ver o si no, luego compartirlo con gente que podría interesarle. Y estamos en contacto, nos pueden contactar por cualquier red social, cualquiera de nosotros les puede contestar, específicamente Sandy. ¿Cuál? Hay un mensaje secreto en este video, lo tienen que ver bien varias veces para entenderlo. Así ganamos varios views, pues. Sí. Y va lleno de anuncios el video cada tres minutos, ¿no? Quien lo descubra tiene una copia de Carlos Camarón 2. Ya sé. ¡Oh! Ya, no, ya. Y por favor, no vayan a hacer ningún meme de Benjamín sobre su sándwich de vidrio, por favor, se los suplicamos. No se los ocurra hacer ningún fanart. Todos lo están viendo en el script, sí, este, le hago un dibujo personalizado al que haga el mejor dibujo de mí comiendo un sándwich de huevo. ¡Hijo! Ah, perfecto. Ah, perfecto. Pues entonces, ¿mande? Ya dijo, sí. Ya dijo, sí, oficial, sí. Ya se comprometió y ya está grabado, así que ya ni modo. Muy bien, equipo, pues vámonos. Esperamos que disfruten de su viernes y de su fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!